muy buenos días mis queridos mis queridos amigos hoy es lunes 13 de noviembre quería comentarle la parte 3 de esta aventura por el willa en el video anterior les comentaba yo que que el retorno el retorno iba a ser muy emocionante porque si bien yendo para allá de medellín para allá no pudimos no pudimos pasar las motos en chalupa desde aip al otro lado del magdalena para llegar directamente a villavieja en el retorno si pudimos nos tomamos el tiempo para averiguar hasta el malecón de villavieja esas personas cobran 10 mil pesos por moto dependiendo de la moto incluyendo el conductor y el pasajero en nuestro caso como somos dos pulsar 200 ns a cada moto nos cobraron 10 mil pesos entonces nos madrugamos a las 4 y media de la mañana para coger chalupa a las 5 y entonces bueno realmente es muy 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 emocionante pues la parte de la travesía no se demora cinco minutos pasando por las motos al otro lado del río lo que sí es emocionante es cuando ya está uno en el lado de aipe la travesía que hay que hacer hasta la vía principal nacional es muy buena se las voy a mostrar en el vídeo es muy emocionante esa parte cita porque realmente mi mamá curó lombrices hay dos pasos muy 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 importantes pues hay que no tienen ningún tipo de protección y ningún tipo de seguridad entonces hay que saber pasar las motos porque si no al agua se va uno nos pegamos una deslizadita azul y yo en la moto y caímos al suelo no para no ver nada grave pero fue un poquito pues como no estresante el pasito por ese lado entonces ahí le mostró en el vídeo para que no ayúdenle yo no lo voy a montar eso y como es si quiere el agaparón el gatico doble pretele freno sí 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 creo que sí vamos a montar las tres sí 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 no 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 sí 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 no no es no no porque En este punto mi gente ya la barca que vemos ahí, ya tenía, con la moto de mi papá ya iban dos motos encima y con tres personas y a este pequeño botecito le montan unas motos grandísimas. Ya nos contaron ellos antes que le han montado eso BMW 1200, Super Teneré 1200, Versys, no, eso le monta una cantidad de motos y pero cuando la moto es muy grande solamente puede ir el pasajero, perdón, solamente puede ir el conductor, el pasajero lo recogen en otro viaje y así es, pues sucesivamente. Como pueden ver en el video se ve que esta gente tiene una práctica horrible de TESA para montar esos aparatos a esa canoa, yo no hubiera sido capaz o de pronto si hubiera sido capaz pero me tomaría mucho más tiempo. Resulta y pasa que después de la moto de mi papá, la moto amarilla es la moto de mi papá, ya había montado pues una FZ antes, entonces para la gente local cuesta 2000 pesos el trayecto y para los turistas cuesta de 10.000 para arriba, entonces es así para que sepan como funciona la cosa. Entonces nos montamos y pillen este video, pillen este video, es muy curioso, es muy oscuro pero es muy curioso las partecitas que les voy a mostrar, es el paso del río, mírenlo bien. Bueno, una experiencia más para nosotros, nunca lo habíamos hecho, pero en este momento estamos cruzando el Magdalena con las motos, así salieron muy buenas definitivamente. Haciendo una noche hermosa, un amanecer muy bonito. Mira mi hermano, ¿ustedes cuánto tiempo llevan haciendo esto? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Desde que la Tatacoa comenzó con turismo, ¿qué? La primera vez fue en el triciclo. Cuarenta años. Cuarenta años traspasando motos por acá. La primera experiencia fue en el triciclo. La primera experiencia fue en el triciclo. Pues... Bien, pudimos observar que no es mucho el trayecto. En ese momento, ya habíamos arrimado a la otra orilla, entonces decidí apagar por el celular para poder sacar la moto. Entonces, les cuento que le metí un golpe a mi moto horrible en la parte de abajo, en el exhausto, exactamente en el exhausto, saliendo, porque... Pues yo creí que había que salir impulsadito y no, realmente no. Había era que sacar primero la llanta, la llanta de adelante y después la llanta de atrás, despaciacito, porque... Si no, pasaba eso. Entonces me pasó a mí. Le metí un golpe a la moto, no pasó pues nada grave. Y... Pues sacamos, logramos sacar las motos de la canoa, afortunadamente. Y a partir de ese momento, les voy a mostrar, a partir de ese momento, comienza la real travesía. No se despeguen pues del video para que vean, para que vean cómo nos caemos Zul y Yota por ahí derecho. Bueno mi gente, con una tos horrible y todo, pero... Ya... Por fuera de la canoa tenemos que comenzar pues a avanzar. Y este es el tramo que recorremos para llegar a la vía principal, a la vía nacional. De Aipe, ya para su vida a Medellín. Vámonos. En la primera bomba de esos que veamos, tanqueamos. Oscurito, pero en ese momento seguimos, 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 porque no conocíamos pues nada por ahí. Y era la primera vez en nuestras vidas que estábamos pasando por este tramo. Y como podemos ver mi gente, es muy, muy, muy oscuro. Demasiado, demasiado oscuro. Demasiado. Simplemente, ¿qué hicimos? Seguir la línea. Seguir la línea. Y como podemos ver con las luces de las motos, ahí están las líneas que marcan cada una de las motos que pasan por ahí. Entonces pues, como instinto, decidimos seguir la línea. Y pues nos encontramos un potrero y lastimosamente pues hicimos levantar a las vaquitas y seguimos. La verdad no sé, para que aparezca el rastro. Toca abrir también dos o tres portones de estos. Toca abrir dos o tres portones de estos y seguir. Por eso es muy bueno uno rodar siquiera entre dos y tres o cuatro motos. Porque como uno va en grupo ya se siente más seguro, se siente pues uno más confiado. Ya se ayuda uno más con cositas. Entonces es bueno por ese lado. Es muy solo. Solo a esa hora es súper solo eso. Entonces sigamos viendo el videíto. Gracias. 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 Suena horrible. Mi papá y mi mamá están un poco nerviosos. La verdad están un poco nerviosos. Pero ya en este pasito completamos pues como la travesía de la trocha. Ya de ahí para arriba es Aipe. Es Aipe y ya uno sale directamente a la vía principal. ¡Uy! Ya nos ahorramos un montón de viaje. Ya nos ahorramos un montón de viaje. Gracias. の Hあ民 que, pero bueno está hace parte del paseo. I need to move. I need to move. god to your me right? Sorry, senador. Imagino me's gonna move. The enemy did come. I need to move. Gracias. 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 se reventó la caída y culminamos esta genial travesía estando en Aipe o Aipe como se diga, no sé, no sé no sé cómo se dirá pero ya en ese momento arreglamos las alforjas y salimos a la vía principal en este momento solamente queda como recordar la bonita experiencia háganla, tienen que ir eso es una experiencia excelente tienen que hacerlo la invitación es para todo mundo vayan al desierto de la Tatacoa, eso es hermoso se vive en primera persona se vive lo que es todo el frío, la lluvia, el calor el sofoco, el aire es decir, esto es para los que nos gusta el cuento los que nos apasiona andar en moto los que nos gusta las cosas diferentes los que nos gusta estar dependiendo de una flota o de un vuelo o del vehículo de alguien no, esto es para los que nos gusta aventurear y los que no le tenemos miedo pues como a a lo que nos encontremos en la vía mis recomendaciones es con que salir preparados salgan muy bien preparados con las motos equipadas no lleven bolsos al hombro y menos cosas pesadas eso agota demasiado el viaje que las motos se encarguen de llevar todos los equipajes equipenlas bien prepárenlas bien mantengan las motos bien tenidas nosotros por mi parte mantenemos las motos full porque en cualquier momento nos da por salir a un viaje y arrancamos nosotros depositamos nuestra confianza entera en las motos y gracias a eso se han respondido muy bien váyanse cubiertos en las noches hace mucho frío mucho frío si van a viajar de noche mucho cuidado si van a viajar de día la vida se presta para andar vea un chochito hermoso carajo para andar genial genial y la experiencia como tal disfrútenlo cada uno de los instantes que pasen para llegar allá me despido esta fue una super 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 aventura gracias a Dios fuimos y volvimos una travesía muy bacana ya planeando el próximo viaje con la ayuda de Dios tenemos tres opciones tres opciones Medellín Villa de Leiva Medellín Ipiales Medellín Santa Marta o Cartagena tenemos esas tres opciones y con la ayuda de Dios entonces vamos a seguir haciendo unos videitos bien bacanos si las imágenes son malas discúlpenme no soy el mayor fotógrafo ni el mayor experto en grabación ni en edición la verdad no pero con muchas ganas hago este tipo de cosas para mostrarle a la gente lo que a mí me gusta hacer pero no es simplemente agradecerles a todos por ver los videos a los que se suscriban a mi canal no se les olvide por aquí por aquí en esta partecita está un botón que dice suscribirse con una campanita pinchen en la campanita para que les lleguen mis notificaciones de los videos que vamos subiendo y por otro lado no paren nunca de viajar es la mejor inversión que ustedes pueden hacer entonces un abrazo para todos muchas gracias por ver mis videos y lo único que queda de cada uno de los momentos de la vida es viajar viajen viajen mucho como quieran pero háganlo conocer el mundo conocer su país conocer su región todo lo que quieran así que chao un abrazo para todos y muchas gracias un abrazo ¿cómo se acerca cómo se encuentra hoy? ¿por qué? un abrazo ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien?